A las 2.38 de la mañana hubo una salida de servicio del Instituto Policlínico, afectando la zona norte de San Salvador de Jujuy, la parte del microcentro. Se empezó a trabajar, a las 4 de la mañana se detectaron dos fallas, una falla en la estación transformadora del Hotel Oasis y otra en la cámara que está en Senador Pérez y Belgrano, que alimenta el IPPS y toda la zona esa. A las 8.30 nuestro personal ya dispuso la puesta en servicio de un grupo de generación en el Hotel Oasis, y solucionó el problema de los servicios que alimentaba esta cámara y actualmente estamos trabajando en reparar la cámara del Instituto del Seguro en Senador Pérez y Belgrano. Estimamos que 13.30 estamos normalizando el servicio, estamos readecuando las cargas, las estaciones transformadoras que están en la zona para minimizar el impacto de la falta de servicio en los usuarios. ¿Esto es por una cuestión técnica? ¿Tiene que ver algo también en las situaciones? Porque hemos visto que la acción ha sido rápida también para la reanudación del servicio. Sí, normalmente a esta fecha las cargas de nuestros distribuidores y subestaciones baja, hubo una falla en un conector de la salida de una estación transformadora del Hotel Oasis, que afectó y arrastró la falla esta a tener un inconveniente en la celda de la cámara de Senador Pérez y Belgrano. En función de esto se puso todo el sistema de contingencia, con grupos propios y de las zonas de Perico, y lo que estamos solucionando en los problemas es forma parcial y estimamos que, reitero, 13.30 estaremos solucionando en principio.